¿Cuál es el punto más en un campo difícil? Una portería cero más, ya llevamos dos consecutivas, que también era un reto que teníamos. Bueno, hay muchas cosas positivas del partido y también otras, lógicamente, que deberíamos haber hecho las cosas mejor, sobre todo en la primera parte, en recuperaciones que hemos tenido contras que los podíamos haber matado. Y nos está faltando claridad en la finalización, en los últimos 20 metros, cuando llegamos ahí en finalizar más jugadas. La segunda parte, de hecho, nos vuelve a pasar lo mismo. Y cuando te cuesta finalizar, pues bueno, pues un rival como Granada, con jugadores verticales y rápidos, pues te vuelve la contra. Y bueno, pues en definitiva, un punto que aunque no nos satisfaga, pero vuelvo a repetir, teniendo en cuenta todas las circunstancias que he numerado antes, pues nos vamos contentos con ese punto. Hola Paco, Miguel López en directo para la gran jugada de Canal Sur Radio. Le quería preguntar por el lateral derecho. Tenía dos bajas, tenía doble baja, la de Iza Carcenen y la de Joseba Zaldúa. Y al final se ha decidido por Fali, en vez de por Víctor Chus. Quería preguntarle dónde radica esa decisión. Gracias. No, pues porque si analizas la trayectoria de un jugador y otro, Fali ha jugado en su trayectoria muchos más partidos de lateral derecho que Víctor Chus. El otro día entendimos que era Víctor Chus cuando se lesionó Zaldúa y hoy hemos entendido que era Fali. Y además, exceptuando, pues es verdad que han venido varios dos o tres centros de Chiqui por banda izquierda, pero eran centros desde muy lejos, desde muy pegado a banda y yo creo que eso lo hemos controlado bien. Fali nos ha dado estabilidad ahí, nos ha dado criterio incluso con balón y nos ha dado estar bien estructurados cuando perdíamos la pelota porque sabíamos que no se iba a incorporar. Por lo tanto, yo creo que la valoración es positiva y ese ha sido el motivo. Hola Paco, José Ignacio Cejudo, El Diario Ideal. Bienvenido a tu casa. Preguntarte, te reencontrarás con Fran Escribá, hasta qué punto te ha sorprendido alguna de sus decisiones, siendo un viejo amigo tuyo, sobre todo la titularidad de Sergio Rodelas, que yo creo que ha sido lo más sorprendente. Y luego preguntarte cómo ha sido volver a Los Cármenes y reencontrarte con tanta gente, como tú dices, a la que quieres tanto. Bueno, con respecto a Fran, sorprender que nos conocemos muchísimo ya, para que él me sorprenda o que yo le pueda sorprender a él. Por lo tanto, también teníamos previsto lo que podían hacer, los cambios que podían hacer y yo creo que él lo mismo que conmigo. Y bueno, volver a Los Cármenes, pues imagínatelo, unas sensaciones, no te lo podría ni explicar, ver a tanta y tanta gente que le tengo cariño, bueno, las muestras de cariño también que he recibido. Pues empezar el himno siendo rival antes del partido, pues imagínate, pero nada, es contentísimo de volver a una de las que considero también mi casa, que me han tratado fenomenal, que hemos vivido momentos muy buenos. Por lo tanto, pues contento de haber vuelto a Los Cármenes. Hola Paco, Miguel López en directo para la gran jugada de Canal Sur Radio. Le quería preguntar si, dada la circunstancia de cómo se ha dado el partido, el Granada ha cargado muchísimo el área en la segunda parte. ¿Usted siente que el resultado es bueno para el Cádiz, que ha ganado un punto más que perder dos? Sí, vuelvo a repetir, si analizas todo el partido, pues la primera parte nos vamos nosotros menos contentos por la cantidad de llegadas que hemos tenido y que, bueno, creo que merecíamos ponernos por delante. La segunda parte sí que es verdad, más que por juego, yo creo que ha sido a veces por balones directos nuestros, segundo balón o balones directos de ellos, el segundo balón lo ganaba Granada. Era juego fácil, digo fácil, en cuanto a que balón por fuera, que ya lo sabíamos, que es el equipo que más centra de la liga y han habido varios centros laterales. Unos con, sí que es verdad, que nos han rematado más de lo que hubiésemos querido, pero yo creo que por momentos la situación no teníamos controlada. El problema era con balón, que no teníamos la capacidad de generar más peligro del que creo que podíamos haber hecho. Pero considero que venir a Granada y, repito, recibir centros laterales, que es lo que nos ha pasado, tampoco está fuera de lo normal. Y les ha pasado a muchos equipos cuando el marcador era en contra. Bueno, precisamente somos dos equipos que somos los dos equipos que más centramos de la liga. Primero de Granada y creo que antes del partido de hoy estábamos por detrás nosotros. Somos equipos que cuando jugamos en campo contrario, pues tenemos jugadores de bueno uno contra uno. Habitualmente jugamos los dos con dos delanteros, por lo tanto, se da más ese tipo de jugadas. Pero repito que dentro de esos centros laterales, pues evidentemente que algún remate podía haber sido gol, pero en general lo hemos defendido bien. Para mí ha sido más el problema que lo hemos tenido más cuando recuperábamos la pelota o cuando teníamos el balón nosotros. Paco, el Granada ya ha marcado en todos los partidos de esta temporada. A ver si los primeros han dejado a cero. ¿Qué es lo que habéis hecho diferente o bien para ellos? Luego puedes preguntarle por Carlos Fernández que ha pedido el cambio. Sí, por eso digo que para nosotros tiene valor el punto. Pues mira, hemos conseguido otra portería a cero nosotros y ante un equipo que tiene, como acabamos de ver y de decir, que tiene mucho potencial arriba. Y eso es así, esa valoración. Por eso digo que en ese sentido es una valoración positiva. Y no, en lo de Carlos yo creo que es una molestia, sin más. Bueno, falta la valoración de los doctores, pero no creo que sea algo mayor, una molestia. Sí, Paco, perdona que te insista por el reencuentro con el Granada, pero me gustaría preguntarte una visión general, ahora lógicamente como entrenador del Cádiz, de tu exequipo y de todo lo que ha pasado, lo que está viviendo desde tu marcha. No, bueno, pues en ese sentido es un... Bueno, la situación es similar a nosotros, al Cádiz, en cuanto a que somos dos equipos que venimos de primera, que a los dos nos ha empezado costando, a nosotros nos sigue costando. El Granada, bueno, ha reaccionado antes, está, bueno, los puestos de arriba, y por plantilla, por jugadores, por afición, por campo, pues debe estar arriba. Y lo mismo digo del Cádiz, pero en nuestro caso tenemos que remar mucho más, nos queda mucho más, pero al Granada pues lo veo con muchísimo potencial y lo normal es que termine arriba. Gracias por ver el video.